Y Líderes Podcast. Conozca las últimas novedades, tendencias y desafíos del comercio digital con los expertos del ecosistema. Bienvenidos a Y Líderes Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Y Líderes del E-Commerce Institute. Mi nombre es Mariano Cabrera y estamos aquí desde Bolivia. Y hoy tengo la gran oportunidad, el gran honor de tener uno de los primeros entrevistados del E-Commerce Day. Estamos aquí con Walter Vargas. Él es Commercial Manager de Nielsen. Bienvenido, Walter. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por invitarme, Mariano. Así que, disfrutando del evento. Excelente. No estando la invitación mía del E-Commerce Institute, hoy me toca ser simplemente un host, un anfitrión. Pero bueno, para las personas que están escuchando, pueden subirnos en Spotify, en Google, en Amazon. Así que esta entrevista va a estar ahí para grabar. Es espectacular. Voy a ser viral. Escuchar y compartir. Walter, bueno, vamos a arrancar con un tema. Quiero dar un poco de temática al podcast de hoy. Y es el tema del e-shopper. Para la gente que está escuchando, arrancamos un poquito primero de abajito hacia arriba. ¿Qué es el e-shopper en el mundo digital? Bien. El e-shopper lo podríamos definir como una modalidad de compra. Somos consumidores, somos todos shoppers y tenemos una multiplicidad de opciones, de formato, o canales a donde nos acercamos a hacer nuestras distintas compras. Dentro de esas modalidades, todo lo que es la transacción a través de, en forma electrónica, a través de páginas web, a través de aplicaciones. Todo de seguida y vuelta de interacción y buscando esas compras en forma digital. Eso es lo que denominamos al e-shopper. Básicamente es parte de nuestros perfiles que todos nos tenemos. Excelente, entonces. Y estaba viendo tu charla recién, y algo que me llamó la atención es un poco el estudio que tienen por toda Latinoamérica. Y, bueno, se están cumpliendo 25 años del e-commerce en la región. Y quisiera un poco, para las personas que nos están escuchando, darle tu consejo a los que están entrando en este mundo del comercio electrónico. ¿Cómo llegar bien a sus e-shopper? ¿Alguna estrategia técnica? Porque, bueno, he visto que traes bastante data al respecto. Sí, depende mucho de las distintas etapas donde el ecosistema en la geografía se encuentra, se está atravesando. En general, de esa etapa de comercio emergente, atravesando el crecimiento y la madurez, todo el ecosistema va atravesando distintos momentos de crecimiento. Y a veces alguien se frustra porque estoy haciendo mi venta online y no tengo el éxito que tengo. Eso tiene que ver con estar atento a esas etapas de mi ecosistema, dónde estoy parado, y buscar mi mejor estrategia para ganar confianza. En la confianza del e-shopper está todo. Si el e-shopper me tiene confianza en el momento de hacer la compra, voy a asegurar el éxito. Entonces, para esa confianza, primero lo tengo que comunicar, primero les tengo que dar información, estar atento en qué etapa estoy dentro de mi ecosistema, y sí, generar esa confianza con el e-shopper, porque una vieja frase es comprar me puede comprar cualquiera. Lo importante es que repita eso, y eso tiene que ver con que la experiencia fue plazante. No se acuerda, un eslogan, todo un centro comercial argentino. Importante no es que venga, sino que vuelva. Exacto. Sigue siendo así. Sigue siendo por Martínez, está bien. Para los que están escuchando, yo estoy viviendo ahora en Bolivia, soy de Martínez, así que Martínez, Buenos Aires, Argentina. Pero sigue siendo para todo lo que es mundo digital. Puede llegar, se pudo haber tentado. En general el e-commerce tiene una venta, parte de su fortaleza es esa compra espontánea. Lo importante es que repita, lo importante es que me califique entre otros usuarios. Cuando hablamos de confianza, todo lo que es el mundo digital, uno ya va viendo las calificaciones de otros consumidores. Entonces, todo ese rating que me hacen a la experiencia, me ayuda a generar esa confianza. Por supuesto, tiene que ver también en la etapa de que cada país se encuentra en ese ecosistema. Hay muchos fabricantes que salen con sus portales a vender directamente, salteándose de otras opciones de mercado. Y en general no les va bien. Esa es una etapa ya de madurez, no de un inicio. Por eso digo, estar atento en qué etapa me encuentro de desarrollo, donde estoy abocado y generar esa confianza. Y un poco para las personas que están escuchando, ¿qué diferencias has notado entre el shopper, vamos a decirlo, el shopper tradicional y el e-shopper, el digital, en la forma de consumo, en el detail, en cualquier ruro, pero que has visto estas diferencias en ambos? No hay mucha diferencia, sí. Creo que en el... O sea, no hay diferencias en cuando somos las mismas personas. Como dije al principio, adoptamos distintas modalidades de compra. No es que hay solo un e-shopper y después el otro que compra en forma tradicional. Somos nosotros mismos que hacemos distintas acciones. ¿Cuál es la diferencia marcada y quizás lo más cruel para todo el ecosistema? Que desde la comodidad me dice yo, yo puedo googlear, ser infiel a quien estoy comprando, buscar otra alternativa, comparar precios mientras me tomo un cafecito y estoy sentado. Eso en el mundo tradicional es más difícil, porque yo tengo que recorrer, caminar, ir con el auto, ir a distintas tiendas. Entonces, la competencia dentro de lo que es el e-commerce es más cruel en ese sentido por la capacidad que tiene el e-shopper de saltar de un sitio al otro y poder comparar y saber si está haciendo una buena compra. Entonces yo diría que es eso, la avidez y la facilidad que tiene, es que tenemos todos, cuando ustedes en una compra virtual, de comparar algo que en lindas físicas eso es más difícil. Buenísimo. Ahora, hay un tema que me gustó mucho, estaba viendo tu charla, que era el tema de cómo ahora las redes sociales eran, creo, un 24% cuando se han estudiado en Brasil y demás, motores de búsqueda 23 y... Sí, sí, eso es una tendencia que se viene dando globalmente, la región no es así una de estos. Tiene que ver con el tiempo que pasamos expuestos a redes sociales, un Instagram, un YouTube, un TikTok, un Facebook, para los que somos más antiguos, Snapchat, lo que sea. Tiene que ver con rangos etarios que han nacido con esas redes sociales y hoy ya son parte de este mundo de eShopper, generaciones entre 18 y 25 años que nacieron con un teléfono en la mano. Y aquí tengo una pequeña consulta, porque claro, cuando uno está en un navegador, el tráfico orgánico, vos buscas comprar tal elemento. ¿Qué has notado que las marcas pueden hacer para traer a los eShoppers desde el social media, por ejemplo, reviews, unboxings? ¿Has visto alguna tendencia que podamos utilizar para llevar tráfico a nuestra tienda o compradores a esos canales? En general, lo que se hace es cuando uno se acerca a estos equipos de redes sociales, hay ya prácticas definidas, ¿sí? De quiénes son sus perfiles, de los que están ingresando y navegando. Entonces, en general, o se zonifica, o se hace un rango etario, o se está bien catalogado quién está usando esa red social, y son ellos mismos quienes direccionan, bien tarifizados a ese jopper, esa publicidad que yo estoy contratando. Con lo cual, ellos hacen el trabajo, yo simplemente tengo que buscar definir bien ese perfil a quien quiero llegar para generar una interacción. Nos pasa a todos. Vemos algo en una red, me pongo a ver una oferta de vino, y automáticamente voy a tener docenas de opciones para ir y comprar, me van a llegar a alerta. Con lo cual, es trabajar en conjunto con ellos, porque, como decíamos, en redes sociales es donde mayoritariamente el va a seguir creciendo por el tiempo que tenemos de exposición a eso. Como el... No sé si la palabra es motor, pero es el canal donde el jopper llega después en un sitio de compra. Excelente. Bueno, y para ir un poco cerrando este capítulo, este episodio, tu top 3 de consejos para las marcas, las empresas, que estén o que vayan a entrar al mundo del comercio electrónico para atraer al jopper o para cuidarlo de eso también, como tú quieras, el mood hat obligatorio. Súper clave la experiencia, la experiencia de compra, esto que hablábamos recién, lo importante es que me recompre, y la experiencia es desde el momento que hace un clic hasta el momento que culmina el proceso. Un ejemplo personal, hace muchos años me compraba algo por una tienda online o esto, en Mercado Libre, y me llegó a entregar un señor dos y media de la noche, muy cansado, muy mal aspecto, en un auto muy feo, y yo no sabía si iba a ser objeto de algo. O me iba a robar o... O me iba a entregar o te iba a sacar algo. Entonces, fue muy buena la experiencia de inicio, en el momento que yo recibí el producto, dije, escucha, hoy ya eso es distinto, hay horarios, hay comunicación, de hecho puedo salir por GPS, me avisan cuándo van a venir, entonces la experiencia tiene que ser totalmente completa. En segundo punto, somos ansiosos, y queremos todo ya. con lo cual, sobre todo en los ecosistemas más desarrollados, la velocidad con la que entrego el producto se vuelve totalmente determinante. Hay competencias de horas entre algunos y retailers como para entregar el producto lo más rápido posible, o si el shopper decidió dejarlo para retirar por un T-CAP, que esté disponible, cuando le dije, pero los tiempos se vuelven totalmente vital en esa competencia. Y por último, volviendo a lo que era el principio, la confianza, generarle confianza, si armo una promoción, que la promoción sea real, que sea un buen descuento, y generar todo un público de compradores que me evalúen que sigue invitando para poder seguir creciendo hacia el resto. Yo me marcaría esos tres cuentos como claro. Excelente. Entonces, bueno, Walter, agradecerte mucho por esta pequeña entrevista que ha sido parte de este podcast de InLíderes. Para la gente que está escuchando, acabamos de entrevistar a Walter, justamente, él es commercial manager de Nielsen en varios países de Argentina. Muchos. 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 Yo en esos cuatro, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Argentina. Con eso tengo bastante trabajo. Hay para entretenerse. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo, esta cápsula, este episodio de InLíderes y nos vemos en un siguiente episodio con otro entrevistado. Potencia tus negocios con InLíderes Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales.